Hey bandas, que tal? Yo soy Felipe Pastrana La Explicatriz y sean ustedes bienvenidos a mi canal aquí en YouTube o en Facebook o en Differ Torrent, donde hablamos de las cosas que nos interesan de la vida, donde todos los lunes se hace roja mi show en vivo para hablar de todas las cosas que nos interesan de la vida. Y si, donde todos los jueves de la noche nos intentamos hacer poesía slam alrededor del tema de los Pokémon Shiny o Pokémon, brillas para mí, traes el de mi corazón y a veces no te encuentro. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. En septiembre del año pasado tuvimos un gran momento para la cultura LGBT en México, porque vamos a performer de drag que aparece en RuPaul y quien le encanta venir a México cuando puede. Y de paso también a quien entreviste, entrevista que topan aquí mismo en este canal, se estaba presentando para hacer su show de drag y en algún momento decide detener el show para preguntar a la gente. Bueno, ya qué rola? Les canto, bailo, por qué no me sugieren algo en particular? Y pues, dado que estaba en un ambiente de fiesta que a la vez de paso sucedía alrededor del 15 de septiembre, alguien le comienza a gritar allí. No, 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 tú por qué no nos pones algo así como de reggaetón, reggaetón, reggaetón y se voltea a diagón y nos deja uno de estos bellísimos momentos de la historia J de México, porque agarra el micrófono y le dice a esa persona reggaetón, cual reggaetón? Hoy es el 15 de septiembre, maricón, respeta tu cultura. Motivo por el cual, dado que ahora estamos en junio, el mes del orgullo, decidí retomar este bellísimo momento que nos dejó diagón y entonces extraer su energía y traerles a ustedes un pequeño repaso para que conozcamos nuestro orgullo. Maricones y mariconas y maricón y todos ustedes, personas de la diversidad, de quienes justo posible y ustedes no están tan al tanto de lo que es la historia de la vida y el mundo LGBT aquí en México. No les voy a mentir, yo tampoco. Hacer la investigación por este video fue la cosa más divertida del mundo porque tuve una cantidad de momentos de que eso pasó en México. Quiero dedicarle este video a platicar acerca de esto, la diversidad, el mundo LGBT. Cómo llegó a ser que la diversidad es el salir de fiesta cada junio, caminar en un Pride en frente a una cantidad de camiones alegóricos y algunos de marca que de paso están siempre peligrosamente encima de la gente que está ahí mismo en la calle para conglomerarnos en el Zócalo de la Ciudad de México y básicamente gritar hasta que nos desmayemos del esfuerzo y pasarla muy bien para luego mágicamente levantarnos al final de la noche, ir a un antro LGBT y la gente que hace eso, de dónde saca energía? La neta, la marcha es muy cansada como hacen para ir a la marcha y luego ir al antro. En fin, para que luego mágicamente llegue julio y como que entonces se medio desaparezca todo y nos quedemos con la duda de qué fue eso? Mucha gente le llama la Navi Gay, pero es este momento en junio justo donde nos reunimos para celebrar que somos personas de la diversidad y si hay mucho que platicar acerca de la marcha, pero quiero desmenuzar un poquito el cómo fue que llegamos acá y para lo cual entonces voy a llamar a una experta invitada a quien no le pedí permiso para llamar como experta invitada, quien dejó en su canal un muy bonito resumen acerca de cómo fue el devenir del movimiento LGBT en el país, que de paso me gustaría también darles un pequeñito empujón a que le den follow o subscribe a Mar Maremoto, quien es una persona que era espectacular y quien justo se ve que está comenzando a hacer sus contenidos digitales y no mames lo chidos y bonitos que son, o por lo menos el cómo los trae con bonita energía. Qué les digo? Mar es chida y su video también. Pero pues hablando de la diversidad, el movimiento LGBT y Q2 S A plus, ese movimiento del cual nos enorgullecemos, del cual yo justo tengo una bandera acá atrás, una bandera, una bandera tatuada. Me he visto de bandera así, tengo una bandera acá, esto es de Charly Gamers de Paso, los vende, hablen con Charly. Charly es bonita persona, se hace Puerto Carrero, en fin. Y pues de lo que nos platica Mar en su video es que como que todo el mundo sabe o entiende que hubo una cosa que se llama Stonewall. No mucha gente tiene muy claro que fue exactamente lo que sucedió en Stonewall. Entonces creo que ese es un buen punto para arrancar a repasar el cómo fue que llegó a ser el movimiento LGBT, el movimiento LGBT Stonewall, por si no lo sabían, era un bar muy como underground, como desconocido, que además justo era un lugar seguro para la gente LGBT, porque era a propósito oscuro. El tema es que cuando tú ibas a Stonewall como que no veías a nadie y entonces no tenías que compartir nada más allá de lo que quisieras compartir. En una época de la historia de la humanidad, donde ser una persona abiertamente LGBT era ilegal, este tipo de lugares era centro para el que la gente de la diversidad se pudiera reunir. Y entonces pensemos el que era lo que estaba sucediendo en ese entonces. No más el que te vieran caminando con un novio, ya era causal para que te llevaran a la cárcel. No más el que te vieran platicando con un hombre fuera de un área donde se supone que no deberías estar platicando, pues eso también era problema. Lo mismo para las mujeres y la policía, como siempre muy sedientos de poder y con muchas ganas de abusar y castigar a la gente, tenía la práctica de de plano a veces llevar gente presa por daños a la moral, motivo por el cual en Stonewall y no un buen de otros lugares de este estilo, se habían generado una cantidad inmensa de redadas donde llegaban los policías básicamente a amedrentar a la gente de la diversidad o simplemente maltratarles o tratar de conseguir dinero o hacerse presentes para decir eso que están haciendo. Sabemos que está mal y un día vamos a venir por ustedes hasta que un día, luego de una amenaza de ella por fin cerrar el bar, se reúnen las personas de la diversidad. Aquí en Stonewall llega la policía y dice la leyenda que Marsha P Johnson, una mujer transgénero negra trabajadora sexual o Silvia Rivera, otra mujer transgénero trabajadora sexual, levantan una piedra o un ladrillo y se le comienzan a aventar la policía. Y por primera vez hacen algo que nunca había sucedido en Estados Unidos alrededor de la cultura LGBT y es que le respondieron a sus agresores públicamente. No dudo que había mucha gente LGBT que en algún momento también le dijo a alguien, a alguien y le respondió y se puso de cierto lado de su posición y defendió quién era. Pero aquí lo que estaba pasando es que se le dio inicio a la revuelta de Stonewall, a los disturbios de Stonewall, a la gran batalla cultural que también se volvió muy de calle. Entonces Stonewall no es un bello lugar donde la gente era muy feliz siendo gay y la gente comenzó a salir con acuíris en las manos para correr por la calle y de repente gritar soy gay, soy gay, sino más bien Stonewall era el último lugar posible donde la gente de la diversidad se podía reunir y de ahí en el mero desespero y con ganas de ahora sí marcar una raya y decir perdón, pero no podemos no existir. Comienzan los disturbios, fueron violentos, fueron agresivos. A lo largo de varios meses tuvieron presencia en varias ciudades y acabaron una gran demostración violenta en la calle, no más para decir aquí estamos y no nos podemos ir a ningún lugar. Acuérdense que en los sesentas, cuando no viajaba tan rápido, la información gracias al Internet o cuando no teníamos básicamente este acceso a todo esto que sucedía con la cultura de la diversidad, el mero comunicar que estos eventos han sucedido, pues básicamente era de por sí una tarea más cuando eres una persona de la diversidad y nadie te quiere apoyar con comunicar. Así que a lo largo del año, pasando estos eventos del 27 o 28 de junio, pues mucha gente se comenzó a enterar de que esto era una realidad, motivo por el cual cuando llega el próximo junio en 1969, la gente decide salir a marchar en conmemoración de lo que sucedió en junio del año anterior. Y entonces eso viene a ser la primera, llamémoslo así, marcha pacífica de la diversidad o la primera gran demostración de la cultura de la diversidad. Hay mucho que decir acerca de lo que realmente sucedió en Stonewall. Hay mucha gente que luego comenta de cómo se le dio el lugar de haber tirado la primera piedra a una persona como Marsha P. Johnson, quien de paso luego murió asesinada, no mucho tiempo después de eso, con poco descuido para investigar qué fue lo que pasó. Pero lo importante aquí es que parte de lo bonito del no saber exactamente quién lo comenzó y cómo fue que sucedió, es que también da chance de desconectarnos un poquito, de tener héroes o heroínas acerca del movimiento de la diversidad, sino sin permitir que varias personas sean quienes todes al tiempo comenzaron el movimiento de la diversidad, que parece bonito de considerar. Y justo como eso que sucedió en el 69, en el 70, en el 71, a medida que la gente se iba enterando, eran marchas nomás de demostración para decirle a la gente We're here, we're queer. Entiéndase, estamos aquí y somos desviades y no nos vamos a ir a ningún lugar. Lo siento, perdón, no podemos dejar de existir. Se comenzó a crear este movimiento de la gente, de la diversidad. En ese entonces justo se propuso una bandera hecha por un personaje que puede que conozcan su nombre, que se llama Gilbert Baker, quien propone una bandera simple y fácil de hacer para que cualquier persona con que consiga telas de colores la pueda pues casi casi que coser así en casa. Por si no sabían por qué la bandera LGBT está hecha en franjas. Parte de la idea era que si le ponían como logos o dibujos, pues evidentemente todo el mundo los iba a copiar mal o no los iba a incluir o los iba a poner donde no iban. Entonces él básicamente dijo sabes que nada usemos franjas y es un arco iris. Hay una historia por ahí en realidad con el tema de la bandera LGBT y la bandera del Tehuatlán suyo, o sea lo que sucede en el cono sur americano, que también habla un poquito acerca de la diversidad y de cómo otros movimientos estaban comenzando casi que al tiempo. Y hay una posibilidad como de copia o de diseño emergente en paralelo, porque igual y a lo mejor compartieron algunos espacios, el señor Gilbert Baker y la gente que estaba lidiando estos movimientos indígenas en Latinoamérica. No sé, pero eso es otro video que de paso lo encuentran en mi canal Diagnosis, donde platique un poquito de qué sucede con la bandera LGBT, que no es la bandera LGBT, pero volvamos a las marchas LGBT en Estados Unidos del 69, 70 y 71. A lo largo de las dos décadas que vinieron después de eso, mucho se hizo en el mundo de la diversidad en Estados Unidos y de lo mediático y se llevaron a cabo muchas batallas que luego las acabamos conocido también los medios, porque comenzamos a ver gente LGBT que en el cine, que en la tele y se comenzaron a contar estas historias. Pero yo quiero hablar acerca de la diversidad de las cosas que sucedieron aquí en México, porque nuestra historia tiene también una serie de aristas que además lo bonito es que la gente que está detrás del movimiento LGBT en México todavía algunas personas andan por ahí y podríamos como que lentamente acercarnos con alguien y platicar acerca de cómo fue que sucedió esto en su época. Y de nuevo, con mucho agradecimiento al trabajo de Mar Mara Emoto en hacer esta investigación y de paso también la gente bonita de Copred de la Ciudad de México, que en el 2015, cuando se hizo la declaratoria de la ciudad amigable LGBT y aquí en la Ciudad de México, estaban entregando estos documentos que no saben lo difíciles que han sido de conseguir desde entonces. Porque además esto es una hojita que voy a acabar digitalizando y les prometo que les dejo en la descripción un acceso a este documento que voy a publicar en algún lugar, pero es una lista de todos los sucesos LGBT que han transcurrido en México. Cosas de importancia como para 1373 dice se establece la pena de muerte en México Tenochtitlán para quienes tuvieran relaciones con personas del mismo sexo o acá hay otro como en 1680. Sol Juana Inés de la Cruz establece una estrecha amistad con la virreina de la Nueva España, María Luisa Gonzaga Marrique de Lara, a quien escribe intensos poemas de amor que a la postre la convierten en un ícono lésbico. O en 1947 se publica en México el libro El homosexualismo y su tratamiento, que sirve de base para los bandos de policía y el buen gobierno. Este documento de hecho contiene una cantidad de información que genuinamente no puedo recopilar en ningún lugar. Lo guardo con mi corazón, lo cuidaré por siempre, pero se los entrego también para que entiendan un poquito justo de la cantidad de cosas que sucedieron en México y de quién organizó qué y dónde. Pero el motivo por el cual me interesa la historia de cómo sucedió la vida de la diversidad en México es porque difiere bastante de la historia de Stonewall. Bueno, evidentemente eso iba a suceder, o sea, tenemos una historia de algo que pasó en Estados Unidos en 1969 y desde ahí comienza el mundo de la diversidad. Pero en México muchas veces se habla acerca de esta cosa que se llama el baile de de los 41 que puede que conozcan o no, como sea el baile de los 41 es un evento que sucedió durante la presidencia de Porfirio Díaz. De hecho, sucede la colonia tabacalera en la Ciudad de México y básicamente fue una redada que sucedió a un baile que era solamente de hombres. Pero cuando llega la policía topa que 21 hombres están vestidos de hombre y 21 hombres están vestidos de mujer. Y entonces acá es donde ustedes se preguntarán o qué momento feliz. Eso quiere decir que entonces estaban bailando 42 personas. El baile de los 41 resulta que una de esas personas era nadie más y nadie menos el yerno del presidente que justo estaba ahí en el evento, cosa que evidentemente fue un escandalote. Como así que Ignacio de la Torre, yerno de Porfirio Díaz está ahí con los gays y pues obviamente desaparecieron su existencia del evento. Y no, no, no solamente fueron 41. No tienen por qué estar diciendo que eran 42 para muchas personas en México. Este fue el momento cuando comenzó el movimiento LGBT, porque primero que todo se visibilizó que hay gente que vive de modos diversos. Segundo, acá fue cuando se comenzó a hablar acerca de cómo hay gente que podría no necesariamente ser parte de lo que creemos que es en cuanto a la política en general. De hecho, en el país, en México, solamente hay un monumento que hable de temas de la diversidad o que incluye a la gente LGBT y es justo una placa que está en la Alameda que recuenta la historia del baile de los 41. O sea, sí es muy importante tener esto en presencia. Por si no lo saben, estos 41 no solo es que los cacharon y los dejaron ir y fue el escándalo, sino que la verdad es que sí les fue un poquito de la chingada. Para ejecutar la redada aplicaron una muy amplia interpretación del vigente Código Penal de 1871 en el cual se sancionaban delitos contra la moral y las supuestas buenas costumbres. En ninguna disposición jurídica vigente se menciona lo que iba a ser la posible pena que se le iba a entregar a los detenidos. Pero lo que hicieron es que básicamente tiraron una cantidad de estas personas al bote y a otro grupo de personas, unas como 19 personas, las montaron a un tren y las mandaron a Progreso Yucatán. Así que si ustedes viven en México y alguna vez han escuchado este cuento de cómo la gente gay no vino de Mérida, sino que llegó de la gran ciudad y fue importada igual y si como sea el baile de los 41 es súper, súper importante para la historia de México, pero en mi corazoncito es doblemente importante por un motivo en particular. Se acuerdan, como yo les decía que esto sucedió en 1969 y todo esto es de la bandera y la diversidad de los movimientos colapsaron como desde entonces para acá. Saben cuándo fue el baile de los 41? En el año de 1901 67 años antes de los disturbios de Stonewall y muy lejos de lo que estaba pasando en Estados Unidos. Pero acá tenías a estas personas LGBT quienes ya eran parte de la sociedad mexicana y quienes justo ahora están en los medios y en la cultura popular mexicana. Pensemos en eso para la gente que dice que el mundo LGBT es nuevo y que todo está de moda y ahora todo el mundo quiere ser gay y antes nadie era gay. Por lo menos tenemos 100 años de disturbios redadas y molestias generales a la sociedad causadas por la gente de la diversidad, porque estas personas no entienden que, pues perdón, pero si hay gente abiertamente LGBT o por lo menos culturalmente presentes como LGBT hace 100 años, implica que México se ha desarrollado por mucho tiempo con gente gay y lesbiana y en fin. Pero sigámosle el hilo a las historias LGBT de México y entonces tomemos en consideración de lo que sucedió como digamos que en la década después, de hecho, siendo todavía una falla a la moral pública, el ser una persona abiertamente LGBT, comenzaron a llenar las cárceles con lugares con gente gay. Básicamente, si usted no viene en México, les explico, pero uno de los modos de decirle a la gente gay o LGBT en México es Joto, que es un raro nombre si lo piensan, pero viene de que alrededor de la época de 1910 muchas personas acaban presas en un lugar que se llama el Palacio de Leconberry, un reclusorio de hace más de 100 años que, pues aparte de tener espacios para gente con problemas mentales y de tener espacios para gente criminal, le dedicaron un ala entera para guardar a toda la gente gay y entonces metían a todas las personas divergentes de género y a todas las disidencias, justo porque, pues qué más hacías con estas personas? Siendo el ala J, el ala A, el ala B, el ala C es la ala J donde están las personas gay y diversas y las personas que simplemente no encajaban con la sociedad. Así que ser J o J en parte viene de la asociación de haber estado en esa ala y rápidamente se reclamó como algo que le pertenece a la comunidad, porque de cierto modo era también el como se auto describieron algunas de estas personas. Ahora hay algo muy bonito que hay que tener en consideración acá, es que el ser una persona divergente, el ser una persona de las disidencias de género o sexuales, de cierto modo también conllevaba una persona de la disidencia de los sistemas de organización de gobierno. El ser una persona de la diversidad en esta época concordaba con el ser también una persona socialista y una persona que quería romper los esquemas de gobierno que se estaban instalando en México alrededor de 1910, motivo por el cual entonces buscaban mucho estos como símbolos de la comunidad, estos como nombres únicos que podían describir quién era dañado y quién era roto para luego decir yo soy tan dañado como quieres que sea. Yo soy J y pues bueno, como sea, este fue el inicio de la cultura LGBT para México. Hay tantas cosas que contar de lo que sucedió justo después. Por ejemplo, en 1935, Salvador Novo publica su obra del teatro El Tercer Fausto, en la que el personaje vende su alma al diablo para volverse mujer y poder seducir un amigo del que está enamorado en el año de 1970 en el Hospital General de la Ciudad de México se practica la primera operación de cambio de sexo y hay un sinfín de eventualidades y momentos y cosas bonitas que recordar y repasar acerca de lo que sucede después. Pero me gustaría hacer flash forward o adelantar el reloj un poquito hacia un evento en particular que sucedió en 1973 cuando Nancy Cárdenas, hija de esta cultura de poetas LGBT y de dramaturgos y de artistas que ya en sus obras medio les dejaban así de vez en cuando mencionar que había gente gay porque era parte de la cultura de México. Ya de repente en una entrevista donde estaba platicando un tema que no era relacionado, lo dice así sin pera ni gloria, sin miedo se acerca y de repente en la televisión nacional, enfrente de toda la audiencia mexicana que consumía el monopolio mediático, que era la producción de la televisión nacional de esa época, de repente sale y dice que ella es lesbiana y miren Nancy Cárdenas es un artista muy lograba por su propia cuenta. Tiene un sinfín de cosas bonitas en su ajuar de presentaciones, escritos, poesías, obras y demás. Pero para que entiendan lo importante que fue lo que hizo, ella básicamente se le conoce como la primera persona que dijo en la televisión nacional que era lesbiana, que causó todo tipo de shock, pánico, que generó todo tipo de extra plática de que eso se puede decir. Hay gente así en México. Yo no sabía de repente le tiró una bomba de la diversidad a la cultura mexicana y volvió muy, muy visible algo que la gente genuinamente de muchos modos, por no consumir cultura del teatro LGBT, supongo de lo poquito que había pensado que no existía. Les invito a que lean las piezas escritas por Nancy Cárdenas, pero solamente piense que de plano ella es la persona famosa por ser la primera mujer que dijo que era lesbiana al aire y eso está súper, súper chido. No dudo que si ustedes le preguntan a sus abuelos, quizás hasta sus papás acerca de esto, es posible que alguien lo recuerde y entonces justo este momento le da cabida entre este grupo como de personas de la diversidad del mundo LGBT o bueno, del mundo de la diversidad de México para que se organicen, para que en el año de 1975 presenten una cosa que también se volvió muy famosa, que se llamó el manifiesto gay. Hicieron básicamente un pliego petitorio o un resumen o un listado de las cosas que hay que tener en cuenta acerca de la vida de la gente homosexual en el país. El manifiesto fue originalmente redactado por el escritor Luis González de Alba y se publicó en la edición de agosto del suplemento La Cultura de México en la revista siempre que en ese entonces la dirige a nadie más y nadie menos que Carlos Monsiváis. Otra historia épica de la gente de la diversidad en México que vale la pena que investiguen si algún día quieren como darse chance de eso. De hecho, conozco gente que hasta se sabe los nombres de los gatos del señor Monsiváis, pero bueno, es otra historia de la historia y pues básicamente el manifiesto gay, que realmente se llamaba contra la práctica del ciudadano como botín policiaco, denunciaba los abusos de autoridad en contra de quienes practicaban la disidencia sexual no muy diferente a ver cualquier conversatorio LGBT hoy donde de repente todo el mundo cuenta las cosas que no están funcionando y que no son chidas ejercicio que hay que hacer. Pero vean como en 1975 la gente de la diversidad de México también estaba sentándose a decir esto está mal, dejen de abusar gente idiota y en fin cosas. Por ejemplo, que leía el manifiesto sin ninguna aprehensión ilegal se justifica. Mucho menos puede aceptarse la continuidad de la práctica de encarcelar a quienes no cometen delito alguno, pero a quienes se supone generalmente con fines de chantaje inmediato una determinada opción sexual. Digo, el manifiesto es bien interesante de leer porque a diferencia de las pláticas que tenemos hoy acerca de la diversidad, esta gente estaba genuinamente escribiendo algo que nunca se había propuesto y que nunca se le había entregado al público general. Hoy en día sabemos que mucha gente de la diversidad que es por supuesto que pueden subir un video a YouTube en bandera LGBT y hablar del tema, pero en ese entonces esto era algo sumamente subversivo. Esto era algo no solo contra cultura, sino contra gobierno y potencialmente peligroso para que no redactar. Y en eso no más consideren quién firmó. Digo, además de quién lo escribió Luis González de Alba, el texto también lo firmó, pues por supuesto Carlos Monsiváis y la escritora Nancy Cárdenas, la famosa primera lesbiana de la televisión en México, que también es artista chida. Buscan a Nancy y también firman Juan Rulfo, José Revueltas, Elena Poniatowska, Pablo Gómez, Héctor Aguilar, Carmín Gabriel Zahid e incluso también lleva firmas de gente famosa de como el mundo de los espectáculos. Digo los espectáculos de los setentas, pero lleva firmas de Ophelia Medina, Ophelia Guilmaín, Carmen Salinas y César Bono. Ophelia Ophelia me está comenzando a gustar y entonces, bueno, siguiendo este tren de eventos de lo que pasó en el 73 con Nancy hablando en la tele, el 75 con el comunicado en 1978 se lleva a cabo la primera marcha LGBT aquí en México. En ese entonces, pues por supuesto que no podría decir que pues claro, eso fue todo lo que le tardó al movimiento del 68 69 en llegar a México, entre que la gente se enterara y supiera que se puede hacer. Eso es muy posible, aunque del otro lado también hay que considerar que lo que estaba sucediendo en México también tenía este evidente rezago de romper con una cultura muy diferente a lo que se vivía en Estados Unidos en ese entonces. Si lo piensan, el manifiesto que sucedía también es porque perseguían a la gente homosexual, porque literal era ilegal ser homosexual, pero además porque también México estaba creando una cultura mediática y estaba pues experimentando lo que era hacer estas personas de la comunicación que hoy en día en México es una potencia en esto. Pero en ese entonces también el ver que gente de repente tomar este como poder de la comunicación y lo abusara para hablar de las cosas que al gobierno no le gustaron, pues eso también trae mucho mensaje histórico y me gustaría nomás que no lo dejemos así como tan al lado, porque no es exactamente como que marcha piñones un tiro, un ladrillo en Estados Unidos y 10 años después en México dijeron. Pues hay acá también si no, acá en México también tuvo que romper con muchas cadenas y muchos lastres para poderse presentar de tal modo que la gente gay pudiera salir a la calle y se pudiera organizar para decir es exactamente lo mismo. Aquí estamos y no nos vamos. We're here or queer dice un recuento que se publicó en la revista Chilango. Históricamente se le conoce como la primera marcha gay, pero en realidad se trató de un pequeño contingente integrado por personas abiertamente homosexuales que subió la marcha en 1978 en apoyo a la revolución cubana. Recuerdan cuando les decía que parte de ser una persona del movimiento de la diversidad era también estar pensando en el movimiento socialista y de las cosas que sucedían con eso de las disidencias del sistema de gobierno de aquí viene. De hecho, en Colombia, por ejemplo, si he visto que a veces por ejemplo los medios, pues sobre todo los medios muy de derecha cuando hablan acerca de los movimientos de la diversidad levantan conceptos de cómo se supone que esos movimientos representan el comunismo y pues es raro, pero pues era lo que en ese entonces también estaba medianamente aliado o estaba cercanamente aliado, porque es que las disidencias necesitaban energía para oponerse a sistemas muy grandes y para oponerse a esquemas que necesitaban de mucha revisión. Entonces me hace perfecto sentido que los movimientos de la diversidad sexual, en ese entonces hablaba acerca de la marcha gay, también se aliaran un poquito con esto de la revolución cubana. Pero como sea, de todos modos la energía es peligrosamente cercana a lo que tenemos hoy en la marcha en un mensaje en público para decir esto no es una enfermedad. Era una manifestación también para decir tampoco es un crimen y no podemos cambiar. Y así somos. Y por favor, dejen de joder evidentemente en el 78 esto se presentaba más violentos porque así se tenía que presentar. Pero eso fue lo que comenzó la marcha aquí en la Ciudad de México. Y piensen ustedes que si bien aquí comenzó la marcha, el matrimonio igualitario llegó a México de un modo 38 años después. Estas comunidades se estuvieron reuniendo por 38 años para decir al gobierno y queremos vivir en familia, lo cual quiere decir que fácil no una, sino quizás hasta dos generaciones de personas no se pudieron casar y no pudieron vivir de sus modos, aunque ya se hablaba de esto. En fin, pero entonces quiero hablar acerca de esto, que es la marcha en sí y el paradigma de lo que es el movimiento de la diversidad, porque si bien la bandera de arcoiris representa a tantos grupos y a muchas personas, hay algo que mucha gente no tiene en cuenta y es que este tema de que sea la marcha LGBT y Q12 plus en México o en Estados Unidos, pues la gente no tiene presente que esto es muy, muy nuevo. Miren parte del motivo por el cual hay nuevas letras en el acrónimo es porque como ya podemos vivir dentro de la diversidad, comenzamos a observar nuestras relaciones con otras personas o con nosotros mismos. Y pues de cierto, como hay como que conectamos que a lo mejor lo nuestro no es exactamente lo que se describe con una letra, sino con otra. Y hay muchos términos emergentes para describirse a cada quien que se deben de permitir y que son nuevas expresiones de la diversidad que ahora se les da un nombre y que se desarrollarán sobre ese nombre o forma o grupo o lo que sea. Pero cuando comenzó, cuando a duras penas era un es que yo soy otro tipo de persona que lo normal. Pues lo único que se decía era que tú eras gay. El momento de los disturbios de las cosas que sucedieron en Stonewall se dice hoy que comenzó por dos mujeres trans y que están en el trabajo sexual y que eran personas también de piel de color. Pero hay que tener en cuenta que la definición, el nombre de lo que es una persona trans no se usaba en ese entonces. Han visto como hay mucha gente hoy en día que vive como muy en pánico de cómo es posible que la gente pansexual viva al mismo tiempo que la gente bisexual. La gente pansexual es bifóbica, están aquí para borrar a la gente bisexual y entonces la gente bisexual se pone a pelear de que como que existe otra definición para decir exactamente lo mismo. Cuando genuinamente pueden existir uno y dos, no le consta a la gente bisexual decirle a la gente pansexual como es mi viceversa. De paso, así que la discusión bisexual pansexual es una discusión que habla acerca un poquito más del cuida rancherismo que de lo que es ser bisexual o lo que es ser pansexual. Pero traigo esto a colación porque yo creo que muchas personas en la diversidad hemos vivido este momento donde alguien más quien también es parte del movimiento LGBT se voltea y nos dice tú no eres realmente lo que dices ser. No, tú no eres como que lo suficientemente lesbiana y eres como un gay de mentiras. Yo no sé si tú estás aquí para ocupar mi espacio y esas cosas que se dicen dentro de la comunidad. Y el tema es que yo creo que esto viene justo del como mucha gente no se ha desarrollado para entender bien lo que significa que la diversidad sea diversa, pero nomás para que vean qué tan presente está este sentir de que la gente que no es como tú, pero que se alía contigo, pues técnicamente no está ahí para desplazarte. Les quiero invitar a que veamos una entrevista que se le hizo a Silvia Rivera, una de las heroínas de Stonewall, quien de paso, por si no sabían, después de Stonewall y los eventos que sucedieron acabó desplazada y viviendo sin hogar y se fue a vivir a la calle y tuvo muchos años de estar en la calle. Para el momento que llegaron a grabar esta entrevista, también la entrevista completa. Si algún día se pueden dar chance de verla, trae un poquito como de la tristeza de vean como la comunidad LGBT dejó a esta persona ahí tirada. Afortunadamente después de esto, que fue como en los ochentas le dieron muchos apoyos y ayuda a Silvia. Y pues hoy en día llevo una vida muy diferente a lo que se muestra en esa entrevista. Así que nomás les doy este prefacio para que entiendan que lo que se muestra aquí es una persona un poquito más rota de lo normal, porque se está tirando ladrillos en Stonewall. Tampoco es que viniera de un espacio así. Se me explico el punto. Es que para que entiendan como siempre ha habido gente que le busca como rascar leal. Esta es mi comunidad, no es tu comunidad y si llega alguien y no es como yo, entonces a lo mejor me amenaza. Quiero que vean cómo habla Silvia acerca de lo que sucedió en Stonewall y de las lesbianas? Porque resulta que una de las cosas que comenzaron a pasar luego de que salieran a la calle a marchar las personas de las diversidades es que se acercaron los grupos de las mujeres lesbianas a decir, oye, yo también quiero ser parte de esto porque siento que tenemos una misión en común. O sea, somos mujeres homosexuales, ustedes son hombres homosexuales. A lo mejor la marcha es la misma como le ven. Y entonces el movimiento en 1970 como al 75, quizás hasta los ochentas, si bien se le conocía como el movimiento gay, la marcha gay, la marcha homosexual lentamente comenzó a migrar ya entrando a los ochentas a hacer la marcha lésbico gay, la marcha LG. Y entonces sabiendo eso vamos a ver a Silvia. Randy, you and I both know that when the Stonewall Rebellion started and the Stonewall Riots started, there were no gay women with us too. And why lesbians have to be put in front of or gay and the all gay and we might as well just start a whole new segment in our history and have everybody defined drag queens. Yeah, it's everything is lesbian and gay. Cómo se atreven a poner a la L enfrente de la G? Y justo Silvia dice. Ay, pues ahora qué? Me va a tocar andar diciendo que soy LG en vez de que soy gay. No, o sea, no, pues eso no está tan bien. Pero qué les digo? Es la gente de los setentas enfrentando que la diversidad es más diversa de lo que creen y siempre va a ser así. Nos va a pasar a nosotros lo digo porque además les quiero dar un poquito de contexto histórico en un mundo donde se hablaba de que la diversidad era hombres gay u hombres homosexuales. Ahora pensemos en lo raro que es que Nancy Cárdenas de repente diga soy lesbiana. El concepto de ser una mujer que ama a otra mujer era extra raro porque ya se sabía por parte del movimiento homosexual que había hombres que aman hombres, pero tampoco estaba tan presente en la cultura popular que existieran mujeres, quemaran mujeres y eso en un mundo que estaba debatiendo el divorcio, en un mundo que estaba enfrentándose a feministas de segunda ola era violentamente subversivo, sobre todo desde lo cultural. Pero entonces ahora vámonos al año de 1995 para que entiendan que aquí 20 años después de lo que yo les estaba explicando ahorita, de repente comienza a aparecer un nuevo grupo que se vuelve muy, muy, muy visible que si bien ya tenía sus expresiones y bien ya se discutía que de un modo u otro había gente así en el 95 cuando salió Toy Story. Ese mismo año aparece esta portada en la revista Newsweek que de plano dice bisexual. No son gay, no son hétero, son algo más. Pensemos en esto. Digo, no quiere decir que aquí fue cuando comenzó la bisexualidad, pero entiendan que aquí fue cuando golpeó el mainstream. Aquí es cuando se volvió público. Aquí es cuando la gente dijo a no mames, se puede ser gay y hetero a la vez. Wow. Cómo funciona eso? 1995 para mis recuerdos fue ayer. Igual y ustedes con más jóvenes que eso o igual y tienen más años que lo que existe, el concepto de la bisexualidad, como es mi caso. Pero piensen que del 73 o 75 78 al 95 hay 20 años enteros donde no se hablaba, por lo menos públicamente de cómo había gente que podía ser al mismo tiempo homosexual o heterosexual o ninguna de las dos. La bandera bisexual que tanto queremos y amamos se hizo en 1998. Miren, hoy en día nuestro movimiento es una fiesta, un carnaval y tiene una cantidad de cosas muy bonitas que le podremos compartir luego a nuestros familiares o a la gente que nos rodea. Pero quiero que entiendan que entrando a los noventas México traía una cultura rezago de aceptar a la gente de la diversidad. El libro muy bonito que compila las portadas de la alarma, que básicamente es un periódico shock que trataba como de comunicar a la gente lo que era ser una persona de la diversidad sexual. Y pues vean nomás cómo nos describieron en ese entonces. Si hoy en día tenemos un show de dragas en México y si hoy en día tenemos toda esta diversidad y cultura en YouTube, piensen ustedes que en el 70 cuando estas personas están escribiendo el manifiesto gay o en los ochentas, cuando están tratando de comunicar lo que era una persona LGBT en el teatro, se manejaban portadas o cosas así. Mujercitos querían ser señorita Orizaba, los toscotes gendarmo te suspendieron la epidemia de desviados sexuales. Mujercitos a la moda usan pantaloncitos calientes. Luego tú ves todas estas portadas y artículos de la alarma y como que tengo un poquito de por qué estabas tan obsesionado o señor don alarma con la gente LGBT que hay una historia que igual nos contaron. No ocultan sus vicios. Ser mujeres es su ilusión. Cómo me gusta ser orgullosamente mujercita. Esa cultura evidentemente en los noventas, cuando se comienza a hablar acerca de la bisexualidad, tampoco estaba como que tan rota y tan deshecha. Por supuesto que si alguien se crió leyendo estas cosas para el 95, cuando ya se hablaba de la gran apertura de las diversidades, obviamente todavía hay mucha gente que trae esos pensares, pero de haberlo leído cinco años antes o tres años antes o de que sus papás lo leían en los setentas o en los ochentas. De nuevo, los grandes como cambios de la vida, de la diversidad, las leyes, todo esto que ya hoy como que celebramos que ya está aquí por fin. Acaba de llegar. Si conocen a alguien que sea activista o alguien que haya sido parte de la comunidad LGBT desde hace mucho tiempo, porque están esas historias en familia, me explico. Piensen ustedes que esas personas casi que toda su vida hasta ahorita simplemente pensaron que ser LGBT era algo que no se podía decir. También quizás por eso están sacados de pedo que de repente todo cambió en literal como 10 años. Hablemos un poquito acerca del ser trans. Mi vida de hoy gira en torno al explicarle a la gente lo que es ser transgénero y que la disforia de género y que las transiciones y demás. Saben cuándo se presentó la bandera trans, la famosa bandera trans que llevamos a tantos lados y que la reconocemos así en el año 2000. Bueno, fue creada en el 99, así que de cierto modo la bandera trans llegó con Toy Story 2. De nuevo, no quiere decir que no existiera gente trans desde antes. De hecho, la primera cirugía de cambio de sexo fue en el 70. Es solamente que no había un movimiento, no había visibilidad como grupo de la gente transgénero o transexual y pues no había un grupo en general que hasta entonces se pudiera como que consolidar para pedir derechos y que le pidiera al gobierno y que se pudiera como que también conocer internamente para generar como estas fortalezas. Si lo piensan mucho, mucho se celebra del como Stonewall lo comenzaron unas personas que eran mujeres trans negras, trabajadoras sexuales, pero en ese entonces no existía el concepto de lo que era ser trans. Y de hecho, retomando la entrevista que les acabo de mostrar de Silvia Rivera, piensan de cómo la rabia de Silvia Rivera es que se le estaba poniendo en el acrónimo a las mujeres lesbianas antes que los hombres gay, lo cual también como que comunica un poquito que es muy probable que Silvia Rivera se haya en ese entonces identificado como una persona gay, quizás no como un hombre, pero simplemente no se vivía como una persona trans. Digo, en la historia mexicana hay un hombre trans en la revolución, el coronel Amelio Robles. El tema es que si lo hubieras preguntado al coronel Amelio Robles acerca de su transición, capaz de te dice de qué hablas? Yo solo soy así y yo así son las cosas. No es que quiera decir que no eran personas trans y que quiera ahora desaparecer a gente trans de la historia. Es solamente que muchas veces la gente cree que lo que sucedió en Stonewall fue que tiraron dos o tres ladrillos y básicamente de ahí automáticamente nació el movimiento LGBT y cuando en últimas ha sido una cosa que se ha ido desarrollando de modos diversos y entonces se van como sumando personas al camión y se vuelve como esta fiesta espectacular que demuestra que mucha gente se quiere unir al movimiento de la diversidad, que también demuestra que cambiamos con el pasar del tiempo, que el ser gay hoy igual y no es tan compatible con lo que era ser gay en los setentas, pero de todos modos es ser gay y que además va a seguir mutando y cambiando, porque todo esto como es un movimiento civil, como es organizado por gente que genuinamente está discutiendo todo desde la autogestión. Por supuesto que no se va a mantener consistente y además que muchas cosas se van a mover y cambiar. Por supuesto que nos van a sumar banderas y añadir colores y que van a cambiar logos y formas. Y por supuesto que esto simplemente va a seguir siendo acerca de la diversidad en sí y de cómo hay gente que está en contra de la diversidad. Oigan, si saben que hay gente intersexual en el mundo y que la definición del ser una persona intersexual varía según el cómo quieran interpretar ustedes la genética o las decisiones de cuerpo y demás, pues el movimiento intersexual, la bandera intersexual existe desde el 2013. O sea, cuando comenzó Twitter, cuando comenzó Facebook no había un movimiento consolidado de la gente de la y LGBT y comenzó después de lo que comenzó Facebook. Pero bueno, así la historia y queda un desarrollo más que a mí me gusta observar mucho, pero que todos muchas personas comentan hoy y que como que no hay un como consenso decisión final acerca de si está chido o no. Y es que en las marchas de ahora tenemos un formato de marcha que no es exactamente protesta o si ahorita les cuento de eso, pero que al ser también a la par carnaval una celebración de la diversidad, entonces también hay de repente marcas que se suben a la marcha y todos ustedes saben de qué hablo. De repente llegas a la marcha LGBT y pasa el camión de Uber que está ahí como todo vestido de bandera o que entonces la gente está usando como sus zapatitos Nike con la bandera dibujada y que como que está un poquito de qué está pasando? O sea, por qué hay marcas en mi sopa? Esto no es movimiento civil social. Pues bueno, primero lo primero, digamos que estas marcas se están subiendo por mera moda, que es lo que mucha gente acusa y entiendo de dónde viene esa acusación, porque lo que dicen es claro, pintan su logo de bandera, se ganan a todo el mercado LGBT, nos invitan a ir a sus tiendas a comprar sus productos y luego no están haciendo nada internamente como empresas para mantener como pues la fidelidad de su compromiso a la bandera y a la diversidad. Entiéndase, nos dicen todo el día si apoyamos a la gente LGBT, pero están corriendo a personas trans de sus oficinas o no les dan seguro o no dejan que se casen o que en el sistema por ejemplo no dejan que adopten si son padres o no parentales. Todas esas cosas. Me queda claro que por supuesto que hay muchas cosas que suceden las empresas que son así malvadas. Bueno, que eso está pasado algunas veces, pero muy poquitas. Yo no creo que mayoritariamente el que una marca se suba a la marcha LGBT sea una decisión de sala de conferencias donde de repente llega el presidente y le dice oye, Carlos, ahora que estás llevando marketing, sabes que tenemos que hacer? Subirnos al mercado rosa. Entonces me haces el favor y consigues a 10 o 20 personas de la empresa que se quieran poner la camisa de la empresa y que le pinten una bandera al lado y que ahora vayan a la marcha y le vamos a poner la bandera LGBT a todos los logos. Vas a ver, Carlos, por favor, ejecútalo ya. Vámonos. Cuando se acabe todo esto, simplemente quítalo y listo. Nos vale gorro. Bye. No, yo no creo que eso exista. Más bien lo que sucede es que mucha gente abiertamente LGBT está comenzando a trabajar dentro de estas empresas. Entonces lo que hacen estos empleados cuando llegan a la empresa es que primero que todo se horrorizan, que como que no hay más gente LGBT capaz y si solamente que no lo han dicho. Y segundo, que como que la empresa no está apoyando la diversidad como por principio, comienzan a hacer esos grupos de organización que justo no siempre se les permite que se organicen e internamente comienzan como a hacer como este como activismo de empresa para tratar de cambiar las cosas desde adentro cuando no se les permite hacerlo con tanta facilidad. Los grupos de la diversidad de la mayoría de las empresas con las que he trabajado genuinamente son grupos que se nota que le están como guerrereando un poquito. Esos son 20, 30 personas en una empresa de 10 mil y pues que tienen la misión de hacer que la empresa pues apoya la diversidad y lentamente van convenciendo a algunas personas y lentamente logran que la empresa se vuelva una empresa más diversa y siempre le beneficia a la empresa. Obviamente estas personas tienen el interés de agarrar a la empresa y llevarla a Pride para mostrarle internamente a sus empleados que la empresa va a Pride y eso ahí donde lo ven rompe esquemas. Entiéndase si tú trabajas en un banco y eres una persona muy homofóbica, pero de repente así te llegan el newsletter como nos fue en Pride. Wow, te pone a pensar si en tu sucursal te ponen la bandera ahí afuera. Eso te pone a pensar si eres una persona homofóbica. Me explico que ese tipo de cosas entonces son conversaciones internas que están teniendo las empresas que también incluyen hacer uso de la dinámica de Pride. Como son personas buenas, quieren colaborar con Pride y entonces lleguen con el dinero a la empresa y se lo dejan a comité organizador o a gente que esté sumida en el ámbito de la diversidad. Buscan también justo darle a la comunidad lo que tengan para dar. A veces lo único que tienen para dar es la presencia en la marcha del otro lado. Pues no dudo que también habrá empresas que de plano diseñamos en marketing con la bandera y genuinamente no han hecho ese proceso interno de introspección de ok, vamos a tener que adoptar también a ser personas de la diversidad si nos vamos a posicionar como personas que estamos ahí en la marcha. Pero saben que si algo aprendido en mi vida como influencer es que yo prefiero tener malas representaciones a no tenerlas. Prefiero que vayan y que sean promesas vacías, porque luego yo a poder usar esa bandera en su logo y echársela en cara a un chingo de personas que ni siquiera nada tienen que ver con la empresa, a que no vayan del total y a que no muestren nada. Como que siento que si las marcas se van a subir la marcha así sea por moda, pues bueno, de todos modos me están dando algo con que trabajar. Pero bueno, esto entonces es el cómo llegamos a donde estamos hoy. Las marchas de hoy representan un sin fin de cosas. De hecho, justo por eso me gusta decir que son las marchas. Mucha gente a veces se pone como que muy punk con algunas otras personas que de repente les dicen oye, es que no es la marcha gay, es la marcha LGBT. A ver, por favor. Pero yo prefiero considerar que en vez de que estemos hablando de un grupo monolítico de personas que todos tenemos que pensar igual, somos muchas personas diversas y al ser diversos y diversas. Entonces no es que todos seamos iguales. De hecho, si lo piensan, todos somos iguales. Ya excluye a las mujeres y no me vengan con ese cuento de que la O es neutro y demás, porque no sería todos, todas o por lo menos todes somos iguales. El punto es que no es que todos seamos iguales. Somos muchos grupos e intereses que salimos a marchar el mismo día porque compartimos un deseo, el de vivir la diversidad. Y dentro de eso, pues también tenemos que comunicar que hay gente que está en contra de la diversidad, porque motivos generalmente odiantes y luego de ahí para abajo, pues cada grupo tiene sus motivos específicos o necesidades que a veces esas necesidades ni siquiera tienen nada que ver con pedirle cosas al gobierno. Si no es mero sentirse en comunidad. Oigan, hay gente que viene a la marcha porque solo en la marcha pueden ser. Y entonces ese lugar es muy especial para esas personas. Sabían que hay gente que se trasviste en la marcha, o sea que llegan y como que suben una toalla y se cambian ahí abajo y listo. Y vámonos y así es como le va a marchar. Sabían que hay gente que genuinamente sale del closet en la marcha porque nadie les va a ver dentro de la manada de personas. Todo eso se debe de permitir. Pero entonces por supuesto que sí es la marcha gay, pero también es la marcha lesbica, pero también es la marcha trans y saben que están pasando todas al tiempo y ni siquiera es que sea una marcha por letra. También podemos comenzar a pensar en combinatorias. Es la marcha lesbico gay, es la marcha gay transgénero, es la marcha intersexual bisexual, es la marcha pansexual asexual aliada. Y entonces se suman las letras y hay tantas combinaciones que lo que tenemos es un sinfín de marchas tan diverso como la diversidad en sí. Es mejor considerar a la gente de las poblaciones LGBT como grupos por aparte que colindamos y que nos maravillamos en nuestras diferencias y nos apoyamos por ser personas diferentes que entendernos como una gran comunidad donde tenemos que actuar de un modo específico. De hecho, no sé si ustedes lo sabían, pero tan diversas son las personas de la diversidad que los intereses de la diversidad. Por supuesto que también son muy variados. Suena redundante de decir, pero saben cómo se organiza una marcha en la Ciudad de México? Por ejemplo, mucha gente jura que el gobierno tiene un comité designado por el gobierno, por el cual alguien quizás votó o algo así. Y esas personas son quienes deciden qué va a suceder y dónde van a estar los camiones y dónde van a salir. Otras personas piensan que es una empresa organizadora de eventos profesional que se le da dinero y pon la logística y listo. O César se encarga de todo y adiós. La verdad es que la gente que hace estas marchas casi siempre son personas voluntarias. Ahora no quiere decir que sean personas que iban caminando en frente del Palacio de Gobierno y dijeron ahí sabe que el señor don presidente o bueno, señora me deja hacer una marcha hoy, sino que más bien son grupos de interés que permiten que la gente se dé como parte del voluntariado para que se hagan comités y estos comités luego se acercan con gobierno y varios reciben permiso para ejecutar la logística de la marcha. La ciudad pone la seguridad. La ciudad se entiende con estos comités para saber cómo, en dónde enfocarse y cómo y qué va a pasar y cuándo. Pero del otro lado, por ejemplo, es muy normal que en varias ciudades en México se organicen varias marchas, porque así somos, porque somos personas diversas que tenemos intereses diversos y pasan cosas diversas y el gobierno igual da permisos y dice, pues bueno, mira, si es el mismo día, no pasa nada en el 2019 en el Zócalo de la Ciudad de México. Mucha gente no se dio cuenta o mucha gente no tenía presente de la logística tras bambalinas, pero al llegar al Zócalo tú te enfrentabas no con uno, no con dos, sino con tres escenarios diferentes que estaban ahí en el Zócalo. Y entonces básicamente cada escenario lo opera un comité diferente, con invitados diferentes, con artistas diferentes, donde la única restricción es que, pues bueno, por supuesto tiene que mantener el orden de lo que está sucediendo ahí, tiene que tener cierto nivel de seguridad y profesionalidad y donde también pues tienen que evacuar todo el lugar a la mitad de la noche. De hecho, en el 2018 yo fui la última persona con el micrófono en la mano cuando le estaba despidiendo a Faye y literal no alcanzaba a decir adiós cuando en media palabra me bajaron la luz, porque así llegó la policía y dijeron es que no les vamos a dar chance de nada. Es medianoche, medianoche, es medianoche y adiós. Pero pues como sea, las marchas son las marchas y se llenan de personas. Ese Zócalo en particular se llena más que nunca y justo ese se usa para medir cuánta gente va a la marcha. Sé de activistas que miden la asistencia por Zócalo porque llegan los contingentes al Zócalo y luego como que se van y luego llegan otros nuevos que pudieron entrar porque se fueron unos y entonces no más fijándose por cuántos van llegando, pueden medir como en Zócalo cuánta gente fue a la marcha LGBT ese día. Cifra que el año antepasado, si mal recuerdo, superó el millón de asistentes el año pasado, siendo un millón y medio. Pero bueno, son conteos no oficiales. El gobierno siempre dice que son como 100 o 200 mil porque cuenta solamente la gente del Zócalo. Pero volvamos a esto de que hay varios comités, por ejemplo, ahorita que estamos pasando por todo este cuento del COVID y de cómo las personas que organizan las marchas tuvieron que detener las marchas en público y ahora un comité en particular bien chulo, que la gente bonita de incluye te vas a una marcha virtual en abril de este año. De repente, sin coordinar con uno de los comités, el otro comité que se llama Orgullo y Dignidad publicó para decir ya decidimos que no se va a hacer la marcha este año. Pero entiendo en el desmadre que es esto, porque esto es uno de los dos comités que técnicamente se pueden organizar para hacer la marcha. Deja al aire la posibilidad que comité incluye te si haga la marcha y Orgullo y Dignidad no haga la marcha. Y entonces ahora los medios que, por ejemplo, no están al tanto de que hay varios comités para hacer varias marchas que pasan al tiempo, pero se supone que es la gran marcha que hay, pero no se comunica si se van a ir con lo que sea que se les dé. O sea, vean que les digo es que es diverso. Eventualmente 28 días después que Orgullo y Dignidad hubiera dicho que no iba a hacer marcha LGBT, el comité incluye te salió a decir sí o que está bien, no vamos a hacer marcha, lo cual entonces ahora sí formalizó que no iba a haber marcha en la Ciudad de México, pero es para que entiendan el cómo se organizan estos intereses. Muchas veces estos comités pueden tener intereses políticos porque así funciona o pueden tener intereses de no se fondeo y financiación porque así funciona. Pero por ejemplo hasta donde tengo entendido y algo por favor, corríjame si esto no es verdad. El comité incluye te se llama así porque le pide a la gente que se acerque al comité y se incluye entonces ustedes que hacen parte de la logística y la diversidad de la marcha de la Ciudad de México. Hablen con alguien que esté en el comité, incluye te e incluyan se digo es tantito más que un comité enteramente meritocrático. Me consta que tiene como que sus propios esquemas de jerarquía y tiene sus propios motivos de filtrar o entender quién sí se une y quién no, pero todo sigue siendo un comité. Es gente que se reúne y planea el cómo vamos a organizar esta marcha. Es gente activista que está enredada ya con el sistema y que genuinamente de modos voluntariados organizan la marcha. Esto de paso no es único para la Ciudad de México. En Guadalajara, por ejemplo, tenemos la marcha del orgullo Guadalajara y al otro lado tienes una cosa que se llama Guadalajara Pride, que se organiza por dos comités diferentes y que a veces no se presentan el mismo día, motivo por el cual entonces en varias ciudades en la República de repente casual hay dos días donde hay marchas LGBT. ¿Cuál es? Pues ambas, porque la diversidad es diversa. La historia de las marchas de hoy, el por qué la gente sale a la calle es para muchas personas muy diferente. Es más bien, podría decir que cada persona marcha también por su cuenta. El mero momento que le dice al mundo yo soy abiertamente lo que sea, como me identifico. Si ustedes ya le están diciendo a sus padres yo soy gay, ya son activistas de un modo, le están enseñando a alguien una cosa que no sabía acerca de la diversidad, mero con existir. Es más, les digo algo. Si ustedes son abiertamente LGBT, mero con llegar a un restaurante y con que nada, vivan su vida abiertamente LGBT con su novio de la mano, le están enseñando a personas que ni siquiera están con ustedes, pero que les ven y dicen wow, eso existe. Qué chido. Bueno, esperemos que digan qué chido, pero me entienden. O sea, bien se puede decir que hay un millón de marchas y que cada quien está llevando lo que quiera a la marcha para auto representarse. Mucha gente no marcha porque no puede o porque no quiere o porque dice que no le representa. Y eso también es válido. Eso también es parte del cómo se celebra ser una persona de la diversidad. Hay algo que tener en cuenta acerca de la marcha, la diversidad que, por ejemplo, la distancia de lo que podría ser la marcha del 8 M entiéndase la marcha feminista, la diferencia del movimiento LGBT contra muchos otros movimientos de paso es que la naturaleza de la existencia del carnaval del movimiento viene de que mucha gente nos dice a la gente de la diversidad que no deberíamos existir o ya de plano nos dice que no existe la gente que se para en sus pestañas para decirme a mí tú no eres mujer y es de deja de decir que no existo. Si aquí estoy y mira mi mujer, soy más de mi documento también. Así lo siento. O sea, perdón, mamenla. Soy mujer, pero justo para la gente que se queja y dice que la marcha es más carnaval que marcha es demasiado fiesta. Es algo que como que sobra y es superfluo. Quiero que entiendan que la marcha feminista sucede porque se acepta que hay mujeres en el mundo, pero por ser mujeres se les oprime. Entonces su identidad no está en duda. Lo que está en duda es el por qué se le trata así a pesar de su identidad o debido a su identidad. Y esa discusión y esa negociación hay que tenerla porque es muy injusto que a una mujer se le asesine por ser mujer del otro lado. Pues por supuesto que también hay muchas personas que se les asesina por ser LGBT, pero el movimiento LGBT tiene una arista especial de invisibilidad contra la cual también hay que batallar. Y entonces, si toda tu vida te dicen es que no puedes ser gay, entonces mira como yo salgo a la marcha y soy la persona más gay de la gente gay, de la gaysicidad que existe. Hay gente que de repente pone como sus quejas de no, pero porque salen en pezoneras y cosa a lo cual yo siempre pienso. Ustedes creen que son las primeras personas que les dicen a esos güeyes que no se pongan pezoneras? Es más, mero porque les dicen que no se pongan pezoneras es que salen en pezoneras. Pride es el día, la marcha del orgullo es el día o el momento para salir a hacer todo lo que nos dicen que no podemos ser, porque justo es nuestro gran espacio seguro compartido y entonces el carnaval al lado de la marcha o las marchas también es muy válido, porque el carnaval sirve para decir que no puedo ser mujer trans. Mírame y no solo mírame, sino mírame bailando y mírame aquí en espuma y mírame con todas mis otras cuatas y mírame en este océano de alegría y felicidad y mírame que yo sí existo y lo celebro en este carnaval que se hace hoy 27 de junio o fechas asociadas en su ciudad. Y pues obviamente que el aspecto político también existe. Sabían que todas las marchas tienen un pliego petitorio? Se le acerca al gobierno una lista de pedidos de güey, por esto estamos marchando. Sépanlo, eso es parte del trabajo de los comités. Eso siempre sucede y también es parte de la celebración. El carnaval, por así decir, es otro modo de marchar y tanto como la marcha política, tanto como la marcha de la demostración que podría ser hasta potencialmente violenta para que la gente se entere que aquí estas personas de la diversidad no van a retroceder su posición porque es que no se puede. Y a la vez está la fiesta y el baile. Todos esos son modos diversos de marchar porque la diversidad es completa en la frase. Así que teniendo eso presente este pequeño como repaso de la historia de las marchas LGBT y cómo sucedió esto aquí en México. Pero no más quisiera hacer una lista inconclusa de las cosas por las cuales yo creo que vale la pena marchar o salir a la calle o expresarse o alzar la voz o mero comentarle a las otras personas acerca de nuestra existencia, porque si no hablamos nosotros de este tema, entonces quién? Y el primero y el más presente en México es la seguridad. Se supone que esos años iban a ser años muy bondadosos para la comunidad LGBT, porque por primera vez tenemos políticos abiertamente LGBT en gobierno. Pero algo pasó porque este último año fue el año más inseguro para la gente de la diversidad en la historia de México. Y tengan en cuenta que antes encarcelaban a las personas solamente por ser gay. Hace nada pasamos por la terrible novela de la doctora Eli, que se desapareció por 10 días. Una activista espectacular, elocuente, hermosa, llena de energía que abogaba por la medicina diversa e incluyente en el IMSS, el seguro social aquí en México, quien se desapareció por 10 días y luego apareció. Suicidada al lado de una carretera, al parecer o no bien decía Agnes Torres, un activista a quien yo le dedico todos mis activismos que la gente como nosotras no vivimos mucho. Agnes Torres en particular, un activista quien hace ya casi 10 años fue asesinada brutalmente por gente que se le hacía conocer a Agnes como sus amigos y su pareja y quienes la invitaron a algún lugar para luego golpearla, maltratarla, quemarle sus genitales con cigarros y cortarla en trozos y dejarla en bolsas también al lado de la carretera. Y para que luego comenzara toda una novela de no perseguir a los agresores, pero luego eventualmente si los agarraron, pero luego los dejaron ir y darles 10 años casi de búsqueda y de persecución para eventualmente dar con algunas de estas personas y pues servir alguna forma de justicia. Tanto tiempo después, gracias a Agnes se comenzaron a proponer leyes de resignación sexo genérica en documentos en Puebla que todavía siguen en debate casi 10 años después, pero de nuevo no muy distante la historia de Agnes que la de la doctora Eli. Y si en el 2012 valía la pena salir a marchar y quejarse y decir y decirle al gobierno y decirle a nuestros amigas esto es injusto, entonces pues hoy todavía también porque sigue pasando. Es más, hoy con mayor razón hay que salir o por lo menos hoy con mayor razón hay que expresar rabia, furia, no sé, no podemos expresar comodidad con que esto siga sucediendo, saben? Pero bueno, seguramente mucha gente dirá, pero pues también todo el mundo tiene un problema de la inseguridad. Es verdad, solamente que las historias LGBT no suelen levantar mucha empatía. De hecho, con el caso de la doctora Eli, que fue una persona espectacularmente bella y que resultó siendo asesinada o que se suicidó todavía levantó en redes sociales comentarios de personas diciendo, pues por supuesto que no le iban a hacer nada ni ayudar si es un hombre de verdad, no una mujer y es de ey es una mujer trans que fue brutalmente asesinada. Ya bájenle dos segundos a su odio, por favor, ya no le pueden hacer más. Pero bueno, otro tema presente por el cual hay que tener tantita presencia política es México consistentemente a lo largo del último año. No he hecho más, sino desarmar las poquititas instituciones que tiene para defender los derechos humanos. La CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues básicamente implosionó y ahorita tiene pues como que a nadie al control o sí, pero no es básicamente no está funcionando como debería estar funcionando. Y digo no más en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Luego hace una semana tuvimos un evento donde el presidente casualmente descubrió de la existencia de una institución que es nada más y nada menos que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. El veintiúnico espacio que existe para que tú puedas levantar una queja. Hey, si tú vives en Hermosillo y te discriminan en un bar, absolutamente nadie se va a preocupar por ti, menos quizás, quizás la Conapred. Hay un sinfín de historias súper bonitas acerca de cómo la Conapred ha ayudado a tantas personas, de cómo la Conapred le ha dado acceso a la educación o le ha dado acceso a una vida medianamente más digna a un grupo inmenso de personas que viven en esta vida, que es la vida de la diversidad. A veces no tienen que hacer nada, simplemente tienen que hacer una carta amenazando de que algo van a hacer para que luego esa persona pueda ir con su escuela o con su espacio de trabajo y decirle mira esta comisión, que es una comisión federal, pues ya sabe lo que estás haciendo y entonces eso solito ya suaviza las cosas. Conapred se le buscó desarmar porque era una institución que básicamente estaba haciendo muy poco, que igual y capaz y si, aunque el último año de Conapred ha estado bajo control de una persona que el mismísimo presidente puso ahí como para que luego la desarmen. Me da mucho miedo que nos quiten las poquitas instituciones que hay que abogan a favor de los derechos humanos, porque luego volverlas a poner va a ser difícil. Piensen en eso, son los poquitos lugares que hay y lo peligroso que puede ser que simplemente las quiten, porque si bien quedan otros espacios que supuestamente se van a encargar de cuidar y velar por las personas de la diversidad, como no son espacios dedicados y enfocados a la gente de la diversidad, les súper prometo que el estándar de cuidado se va a ir a piso. Y cuando tú eres una persona de la diversidad que tienes tan poquito, esto puede impactar, impactar muy rudo. Y este es otro motivo por el cual vale la pena salir a quejar o comentar o opinar o tomar una postura política o comentarle a la gente. Oigan, esto no se debería de hacer así desde lo personal. Yo siento que la Conapred se debería de fortalecer, se le debería de reinvertir y a lo mejor se le debería de reformar y trabajar para que sea una institución independiente que pueda operar velando por los derechos humanos de la gente. Pues por lo menos aquí en el país, o sea que se le den armas para que genuinamente puedan prevenir la discriminación en vez de simplemente decir eso que y cerrar injusto. Y luego desde lo personal traigo millones de quejas acerca de la vida trans en general, cosas que me invitan a mi a marchar. Por ejemplo, existe la ley de las infancias trans que se escribió para poderle dar por parte del gobierno derechos a los menores de edad de cosas que impactan profundamente sus vidas. Si tú eres una persona trans menor de edad, no puedes tener pasaporte, no puedes inscribirte a una escuela, no puedes educarte en paz, no puedes hacer tantas cosas en la vida solamente porque no te dan un documento con facilidad o porque te cobran tanto dinero que te lo ponen allá lejos. O sea, solamente las niñas trans ricos, millonarios pudientes y que tengan acceso a palancas políticas pueden hacer su transición chida y las otras personas pues solamente hasta los 18. Es raro de considerar, sobre todo si tomas en cuenta que a los 12 años ya se le da la libertad a los niños a elegir con qué padre quieren vivir en caso de un divorcio. Entonces eso sí lo pueden decidir, pero cuando son cosas acerca de su cuerpo, no, 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 no están muy inocentes. Ay, no, pero bueno, el caso de la ley de infancia trans está mágicamente detenida en la congeladora y siento yo que no más levantar el tema y platicar del tema, pues ojalá y le dé más vuelve más vida, porque si sería chido que se le extendiera este acceso que hay a la vida trans en la Ciudad de México, pues también a la gente menor de edad. Pero bueno, el caso es si ustedes creen que la diversidad es lo que tenemos hoy y que siempre va a ser así les tengo otros datos. Por ejemplo, si ustedes están preocupados, preocupadas por la discusión que entre la gente bisexual y pansexual, déjenme decirles que también existe la omni sexualidad y la poli sexualidad. Un momento en el cual mucha gente se preguntará a ver un momento omni no quiere decir como universal y pan no quiere ser universal también y no se supone que la bisexualidad incluye todo el espacio universal de género. Entonces, como que hay tres palabras diferentes para describir lo mismo y la verdad es que no, pero les invito a que se den una buscadita para entender las diferencias que entre vi pan poli y omni y vienen más en los próximos 20 años capaz llegan muchas letras más al acrónimo y eso está bien. Eso quiere decir que estamos viendo más la diversidad, que nos estamos dando más espacios chidos para celebrar las personas que somos, que podemos convivir de tal modo que le podemos dar nombre a cosas muy mínimas y que encima de esas cosas muy mínimas, pues capaz si representan grandes cambios de cultura y sociedad y eso nos va a llevar a integrarnos un poquito más como personas de un modo u otro, créanlo o no. Miren los meros avances de la sociedad nos hacen personas más diversas. Consideren ustedes que hoy en día hay muchas personas trans, no solo porque tenemos el acceso a la información gracias a internet, una base de la ciencia, sino que también tenemos el acceso a los procesos médicos para la gente que transicionamos hormonalmente y estas cosas. Entonces, pues gracias ciencia, sino que también tenemos acceso a las leyes y al que existan procesos dentro de gobierno o procesos dentro de documento para que en últimas podamos también validarnos lo que sea que dice la tarjetita esa que nos identifica contra personas terceras, que ahí supongo que sería gracias a las ciencias políticas y ya saben ustedes que cada año hay más ciencias y más estudios y más equipos y más software y más hardware y más desarrollo. Pues por supuesto que entonces vamos a tener mucha más ciencia de la medicina que va a cambiar lo que es la naturaleza de ser una persona que de todo lo que se nos asigna al nacer. Es posible que absolutamente nada sea obligatorio a lo largo de la vida. Uno de los avances, por ejemplo, que viene yo creo que muy pronto es que dado que ya tenemos esta ciencia del trasplante de útero ya existe el como por lo menos desde la ciencia tener a mujeres transgénero como yo pasando por embarazos. Entiéndase el embarazo de las mujeres trans asignadas hombres al nacer es una realidad y entonces la pregunta no es de si se puede, sino de cuándo se va a dar esto en los medios y eso va a ser otro rubro de la diversidad, porque de paso hoy en día muchos hombres trans están pasando por embarazos y entonces son hombres que están dando a luz y al ser hombres quienes están llevando el bebé, pues despierta muchas dudas acerca por ejemplo lo que tenemos de leyes y prácticas de la parentalidad y entonces cómo se hace si en la empresa no se le da al papá tanto tiempo como a la mamá y todas esas cosas que también tenemos que considerar y que a lo mejor nos cambia el lenguaje y que nos cambia el cómo nos relacionamos con la gente o cómo entendemos lo que es ser hombre y lo que es ser mujer, que todo eso son muestras y señas de lo sofisticada que va a llegar a ser la diversidad. Y eso es lo que estamos viendo ahorita a 20 años de distancia, digamos. Imagínense lo que ha de ser llevar la información de lo que es la marcha LGBT de hoy a la gente que estuvo en Stonewall hace ya 50 años. Qué se imaginaría la gente de 1901 que estaba en ese baile acerca de la gente trans de hoy? Será que alguna persona de ese baile que se estaba transvistiendo hubiera sido trans bajo los paradigmas de hoy de lo que es una transición? Si existiera la ciencia, entonces tantas dudas y tantas cosas que no aplicarían para esa época, pero para esta sí. Y entonces la pregunta es qué es lo que no va a aplicar en nuestra época? Que en 50 años sí. Y eso me intriga un chingo, pero lo mejor que podemos hacer para entender esto es permitir la diversidad, que lo raro no nos amenace. Es más que se celebre la diferencia, que se celebren las divergencias y sobre todo que se entienda que las diversidades son diversas. Un día hace muchos años un hombre se despertó y dijo porque le place, porque lo quiso decir. El helado de vainilla y el helado de chocolate son opuestos. No, no son opuestos. Es más, no tienen ningún motivo lógico para el cual sean sabores opuestos, pero si no lo venden la vainilla y el chocolate son espacios diamétricamente opuestos. Pero por qué son dos sabores en una plétora de sabores entre una hórrada de opciones? Son igual de opuestos la vainilla y la cajeta, la fresa y la piña como el chocolate con la vainilla. Saben? La diversidad implica no tener jerarquías de oposición, sino simplemente tener espacios diversos. La vainilla y el chocolate son sabores diversos. Es uno mejor que otro? Pues bueno, eso depende de su gusto, pero amenaza la existencia de uno el que exista el otro. Imagínense andar por la vida diciendo Uy, es que es que desde que hay vainilla están invadiendo el espacio del sabor chocolate y eso no se puede. O sea, no más, no simplemente considerar que es un modo diverso de saborizar el helado, y pues que así deberíamos también de permitir que se viva el matrimonio igualitario. No solamente es igualitario porque esté permitiendo que dos hombres se casen y dos mujeres se casen tanto como un hombre y mujer se pueden casar. La idea del matrimonio en su base estructural. Yo sé que la gran mayoría de la gente no se casa bajo este ritual, llevándolo así con este sentir seguramente alguien sí, pero el diseño del matrimonio es la entrega de la niña que le pertenece a un padre a su próximo dueño. Se llama matrimonio porque es la unión de madre, la mater con el patrimonio. Entonces la niña pasa a ser parte del patrimonio y por eso es el matrimonio. Así que para las personas fundamentalistas que defienden la definición del matrimonio como entre hombre y mujer. Y eso es una cosa que me dijo una vez una persona del ámbito religioso en un debate, en una discusión, una pelea, es que el matrimonio no está diseñado para que sea en igualdad. Se supone que el hombre a ser el dueño del patrimonio es quien manda en el matrimonio y la mujer le pertenece. Por eso pasó también la esposa y el ritual de los anillos y estas cosas. La mujer no es igual al hombre en el esquema del diseño original del matrimonio. Entonces el matrimonio igualitario también es igualitario para decir que bajo este esquema, la mujer y el hombre valen lo mismo porque son diversos o diversas o diverses. Esa es la mentalidad de la diversidad. Entender que no pueden haber jerarquías, sino simplemente hay espacios covalentes. Y si manejamos esa visión de la diversidad, entonces nunca en la vida nos debería de volver a amenazar que aparezca otro sabor para describir lo que es ser una persona que no es enteramente homosexual ni enteramente heterosexual. Van a aparecer mil modos de vivir. Hay gente asexual y eso tiene mil derivados. Es la sombrilla de términos de modos en los que se puede vivir siendo asexual, grisexual, demisexual. Puedo seguir por horas. Hay gente que es bisexual, pansexual y todo lo que viene dentro de esos espacios. Hay gente dentro de la T. ¿Cuántas T pueden existir si hay muchas cosas que puedes atravesar? No solo el vestir, el género y el sexo, pues la diversidad justo nos va a perseguir por mucho tiempo y por eso salimos a marchar, porque hay que celebrar este modo de pensar y eso es lo más bonito de lo que se nos propuso por nuestros héroes o heroínas o gente que comenzó con este movimiento, que básicamente lo que comenzaron a hacer es decirle a toda la gente piensen por su propia cuenta que nadie les diga cómo ser. Y eso es una expresión subversiva del cómo vivir en un mundo donde se supone que tú tienes que encajar dentro de una realidad moral impuesta por una iglesia que sabemos que no es verdad. Pero bueno, les va a contar una historia, pero van a necesitar hacer uso de mi material didáctico que traigo puesto, porque la bandera que tengo acá atrás, como es toda grandota, no se ven todos los colores bien. Ese morado del fondo ya se ve todo oscurito porque no está iluminado. Pero una vez hace unos ayer es una persona activista. Estás a hacerlo conmigo y me contó la historia de la bandera LGBT. Esta historia puede ser completamente falsa y fabricada, pero es tan bonita que yo todavía la repito y la vivo y la considero parte del por qué me gusta tanto la bandera del arco iris. La bandera del arco iris ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, pero en últimas lo que tenemos hoy es una bandera de seis franjas que comienza con el rojo y acaba con el morado púrpura y que tiene muchos significados. De hecho, cada franja tiene un significado en particular. Ahora sabemos que el señor Baker hizo esta bandera así para que sea fácil de hacer. Así tú fueras una persona que vivieras en la Patagonia o en San Francisco o en Rusia, pues pudieras agarrar como que telas y coserlas y listo, salió una bandera. Vámonos y también cada color tiene un significado en particular, pero esta historia me gusta mucho porque yo creo que lo más bonito del movimiento de la diversidad, por lo menos para mí es como esta cosa te libera. Este movimiento te enseña a pensar por ti y a no aceptar ninguna definición de nada, ni siquiera dentro del movimiento. Hay 10 mil millones de modos de ser gay o de ser trans. Y hay que entender que todos los modos de vivir dentro de la diversidad, pues como son diversos, también son válidos siempre y cuando se mantenga el consenso y siempre y cuando no permitan la intolerancia. Y en eso entonces el celebrar la bandera yo creo que me es muy afín a esta historia que me contaron y va así. Se supone que la bandera LGBT es una salida de clóset donde tú arrancas en el rojo. De paso, por si alguna vez tienen dudas de cuál es el color que va arriba, pues arrancas en el rojo porque estás detenida o detenido o detenido. Estás en el clóset arrancas con el rojo porque eres una persona llena de pasión, energía y todas las cosas que se identifiquen con una persona pasional. Todas las cosas que como que traes acá como adentro que te llama y que te busca y la salida del clóset justo opera como podría ser la simbología de un semáforo. Vas de rojo a verde en verde. Ya estás andando, ya sales y ya todo fluye. Pero pues sí, hay un punto intermedio que es este amarillo. Entonces, como me contaba esta persona, su historia me decía que cuando sales del clóset no solo sales del clóset, sales así en chinga corres de que decía todo el mundo. Ahora quiero poner todo a andar. Quiero cambiar mis cosas. Ya salí, ya soy libre. Sales tan rápido que vas de rojo a amarillo y dejas una estela y ese es el naranja. Y entonces cuando estás en amarillo, te diriges hacia el verde y el verde es esta situación de libertad. Estás andando, las cosas fluyen. El verde, de hecho me decía es también como el estar corriendo por una pradera afuera en el pasto, todo bonito donde de repente puedes subir un monte o no pararte ahí y ver y cuando te echas en el pasto que tienes arriba un cielo azul. Entonces el verde y el azul son una muy bonita analogía de la libertad de no estar en tu rojo y haber salido y de estar en este espacio como que campo abierto y de gozarte la vida por fuera donde no tienes paredes ni restricciones ni nada históricamente y por muchos motivos. El púrpura o el morado siempre ha sido el color del orgullo. Entonces ya que sales al pasto o a la pradera y te recuestas y ves el cielito arriba en lo que tienes que reflexionar es en el cuánto orgullo manejas o tienes y qué tan orgulloso, orgullosa, orgullosa te puedes sentir de ser una persona de la diversidad libre ahí en ese pastito. Entonces por eso la imagen del final es tu libertad y tu orgullo. Yo no sé si esa historia es verídica, pero me gusta tanto que prefiero creer que sí. Entonces me la llevo a mi corazón y se las comparto a ustedes porque igual y si le damos vida entre nosotros se vuelve real. ¿Qué les digo? Celebremos nuestra diversidad sea cuando sea. Esto no solo es en junio, seamos personas diversas en cualquier momento y como mi espectacular editora de videos dice muy atinadamente acerca de la diversidad que un beso Elisa. Gracias por editar estos videos, hacerlos tan chidos y bonitos. La gente suele comunicar este mensaje de que se tiene que cuestionar la sexualidad como si fuera algo malo Ophelia también tu video y me haces cuestionarme y es de que tiene de malo eso cuestiones de su sexualidad. Dense gozo de investigar y una vez que ya se topen con una identidad, cuestionarla también el día de mañana. Capacino son gays y no son bisexuales o capaz si no son bisexuales y no son escorreos sexuales, asexuales, pansexuales o simplemente vuelven a ser heterosexuales. Se vale todo. Se pueden cuestionar en cada momento. Quiénes son? Traer la duda puesta. Es lo que nos hace personas pensantes y les dejo eso para que lo piensen. Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz y les quiero nomás dejarles un beso diverso y vale mucho más que el beso de 13. Llévense a su corazón que este movimiento es mucho más que solamente salir a empedarse un viernes o un sábado en la Ciudad de México, donde pasó como que siempre llueve. Esto es vernos con nuestros amigas. Esto es celebrar por la gente que ya no puede celebrar Agnes Torres. No ha tenido casi 10 años de Pride y yo sí. Entonces cuando salgo ahí también llevo a Agnes en mi corazón y a tantas otras personas que no van a poder estar. Cuando publico en redes del tema LGBT es por esto. Cuando le escribo al mundo diciéndoles soy diversa, también se incluye a estas personas en ese pensar y les invito a que ustedes consideren un así serán ustedes del futuro, ustedes del pasado o gente que conozcan que no pudo llegar a la marcha y por eso traigamos la marcha puesta. Y recuerden que marchar a veces no solo es salir y vestirse de bandera, solamente con que lo traigan en su corazón, con que se lo digan a alguien con que vivan la diversidad. Ya estamos viviendo este mundo espectacular de lo que es esta bonita bandera de la libertad. Ya no sé si me la fumo o si fue un video chido, pero muchas gracias por estar acá. Les quiero mucho. Son personas súper espectaculares. Gracias por verlo.